Dos grandes operaciones se han realizado en lo corrido de la semana por la policía. En la primera fueron capturados tres presuntos extorsionistas, quienes fueron dejados en libertad debido a que el juez no encontró materiales probatorios suficientes que demostraran su participación en el cobro de dos millones de pesos producto de una extorsión. Uno de los presuntos extorsionistas habló con este medio e indicó que es inocente. Yo estaba haciendo un chance y de ahí salí para el internet cuando fue cuando los policías llegaron en un carro y sacando armas de fuego, apuntándome vestido de civil, diciéndole que si me movía, me iban a disparar en la cabeza y pidiéndome los teléfonos, que dónde estaba el teléfono, yo no tengo teléfono, ni siquiera yo mismo tengo un teléfono encima y o sea, yo lo que quiero es que quede claro que yo no soy culpable de nada, me llevaron a juicio, gracias a Dios salí inocente de todo. Renzo Julio señaló que fue a realizar un chance y terminó capturado. De otro lado, un juez también ordenó dejar en libertad a tres de los presuntos atracadores que habían sido capturados por la SIJIN, señalados de hacer parte de un grupo delincuencial dedicado a hurtar motocicletas, esto asegurando que hubo un mal procedimiento al momento de las capturas. Telenoticias, para estar bien informado.